Muy buenas a todos, gente de Youtube, SandoRV109, llegué a este ningún gameplay comentado de Grand Theft Auto Y en esta ocasión chicos, como veis, estamos por aquí en medio del jet del modo online, su puta madre que me están apuntando con un misil chicos Ojo que por aquí empezamos bastante fuerte, bueno, esquivamos por aquí Wow, increíble chicos, para la manera de empezar la verdad es que ha sido bastante épico Un misil que ni siquiera me hace contacto, pero bueno, que obviamente explota, 40 kilómetros En fin, como ya sabéis por aquí, estamos un poco acelerados, como ya sabéis con el tema en medio de un caza que teníamos por aquí Un reventón, que no ha venido a cuento Pero más que nada chicos, hoy os tengo que decir unas cantidades de buenas noticias bastante ingentes Porque mientras que estamos por aquí en primer lugar, quiero empezar a lo grande Como ya sabéis, tenemos ahora mismo, estamos en medio de la base militar, se nos ponemos en... ¡Hostia puta! Wow, ojo, ojo aquí que hay mucho suicida, eh, no solo los misiles, es que aquí hay mucho suicida chicos Y vamos a ver su puta madre tío Oye, ¿qué cojones os pasa hoy? Hoy tenéis ganas de hostias, vale, lo sé, pillo la indirecta, obviamente, esto pillo la indirecta La verdad es que aquí hay mucho revolucionario con el tema de las hostias y tal Pero como ya sabéis chicos, hostia, primero, me gustaría llegar a un sitio más aislado Un sitio que no fuera en medio de la puta base militar, para variar, hombre Y en este caso chicos, como veis, tenemos a toda la peña que, bueno, nos mantiene aquí de hostias Que no salimos a ninguna otra parte, así que vamos a ver Compañeros, en medio, que fíjate que el viajecito es largo, eh, el viajecito no es corto precisamente En fin chicos, si por aquí evitamos intentar salirnos y matar a la compañía, en este caso Sí que me gustaría dirigirme por aquí y empezar a intentar deciros una serie de noticias Y en primer lugar, como ya sabéis y os he comentado ya anteriormente El tema de la outro que entra en vigor desde este mismo vídeo Sí, el tema de los directos de racha es que no me lo he creído ni yo Pero es que ha sido simplemente una mala suerte Ha entrado el mismo día del superventazo de Payday Cuando quería hacer el primer gameplay ya con la outro Y la verdad es que no se me ha dejado, ni con una ni con otra En fin, basta con deciros esto chicos Que realmente al deciros esta noticia ya sabéis que es lo bueno Que vosotros podéis seguir diciendo cualquier cosa No será seguramente la definitiva Y cualquier cosa a la que esté seguramente ya realizada Pues se le podrá añadir Si queréis alguna gilipollez que le añada o alguna chorrada Seguramente me lo podréis decir Porque la he estado trabajando realmente Y como ya sabéis, bueno, estas son las cosas Que le puede gustar a uno y a los demás quizá no Así que en este caso chicos, después de comentaros esa pequeña novedad Si que me gustaría deciros la parte de los loquendos Que como ya sabéis chicos, he estado grabando caídas y hostias Desde estos últimos días Y en este caso he estado intentando grabar todo tipo de recopilaciones No he hecho ningún vídeo de ellos Pero bueno, básicamente chicos ya sabéis que se... Como puedo decirlo, se debe venir por aquí O sea, prácticamente se presiente en este caso Y como ya sabéis chicos, efectivamente Para tomar rienda suelta yo creo que a partir de mañana O a partir de pasado mañana Es posible que lo veáis prácticamente Es algo muy raro chicos Porque realmente de empezar a subir un loquendo De que, bueno, después de dos años realmente Y ver, hombre, que ha sido prácticamente La puta hostia para todos vosotros Y bueno, con todas las letras sinceramente La verdad es que la idea llama bastante la atención Pero llama muchísimo Así que obviamente vamos a por el bis Y ojalá os guste tanto realmente Como el primer proyecto que lanzamos por ahí Y bueno, para intentar rememorar estos viejos tiempos Y aquí tenemos, bueno Nada, aquí tenemos papilla de suscriptor en medio del río Menos mal que cae justo ahí Para intentar quitar los desechos de encima Porque vaya hostia que se ha metido por aquí En serio, que la gente está muy muy activa con las hostias He dicho por aquí, por el Twitter Que vamos a grabar Oye, que se cae de así hostia No sé qué, no sé cuántos Pero no creo que la gente sepa Que lo que también vamos a grabar Es un gameplay normal y corriente Y aquí ven a la gente suicidándose por todos lados Cogiendo cazas, reventándose contra el culo Hombre, que eso ya lo hemos visto Pero tampoco, joder No lo sé Quizás se me esté moviendo un poco común Un poco bastante común Pero bueno Como ya sabéis chicos En el caso de los suscriptores Ya sabéis que en este caso Se mueven bastante por su cuenta Y suelen ser algunos más hiperactivos Ya vemos lo que otros Y en este caso, hombre Cualquiera hace de todo tipo de gilipolleces Con tal de acabar haciendo una hostia Que quiere prácticamente Así que en estos casos chicos Bueno, como ya sabéis Una gran parte de las caídas y hostias Se debe obviamente a los suscriptores Y por ahí es donde entonces La verdad os quiero dar todo el agradecimiento Porque el anterior desde luego Sin suscriptores no viene a ser lo mismo O sea, como el 90% de las hostias Lo habéis hecho vosotros Literalmente En este caso chicos Como ya sabéis Nos tenemos que seguir conformando con esa cantidad Y si podemos tirar de ayuda a suscriptores La verdad es que muy muy bien Porque más que nada ellos nos ayudan a grabar Todo tipo de hostias De caídas normalmente raras Que nos suelen pasar Y lo cierto es que Bueno, siempre las hacen De la manera más humorista Humorística posible Perdona En este caso chicos Mientras que estamos por aquí Sí que me gustaría acceder a un barrio Que nosotros ya conocemos Un poco como signo de Estos pequeños días En los que nos dedicamos A jugarle San Andreas Y ya me entendéis vosotros A qué me estoy refiriendo Y en este caso chicos Como ya sabéis Creo que lo he perdido de vista Fíjate que no me orientó tan bien En esta ciudad Con el tema de los barrios de chabolas Y tal Pero juraría Juraría que estoy haciendo esta calle Por aquí exactamente Sí chicos Tan tan mal No estoy por aquí En fin Como ya sabéis Tenemos por aquí delante El barrio CJ Como ya sabéis Un típico montón de recuerdos Para todos vosotros Junto con el tema este Que he dicho ya De los vídeos nuevos Autro nueva Y un montón de gilipolleces nuevas Básicamente En fin chicos Que con todo esto Como ya sabéis Aquí tenemos un montón Vale No me había fijado en todo esto Guerra de bandas ochentera No sé que no sé cuántos Aquí habrán sacado 20.000 eventos En honor a San Andreas Y obviamente Hay una de las partidas Por cierto Que iba a ser verificada Teóricamente Vamos Según Un compañero Un suscriptor Realmente de la crew Que se llama Gerard Que todo el mundo Lo conocerá por aquí Y en fin chicos Basta con deciros Que estos Bueno Es que así Santanio Ha sido traer un suscriptor Por aquí Y saber que se iba a liar parda Espero que no la tomen conmigo Porque bueno Basta con deciros chicos De que esto Si no lo conocéis realmente Es que no conocéis Grand Theft Auto Me da igual que vayáis de fanboys Pero si no conocéis a los vallas Es que no habéis tenido infancia Sencillamente chicos Aquí como veis Son bastante difíciles de entrar ahora mismo Que la situación está muy controlada por los vallas Pero es que esto En el San Andreas Con un M4 Y con un lanzacohetes de estos Es que quien no recuerda esos días Sencillamente De lanzarse a hostias Y medio barrio por a mi Hombre Que me van a ayudar la crew Y todos los míos de mi barrio No 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 Que voy yo solo Contra el mundo entero En fin chicos Ya sabéis que esos tiempos Por aquí Bastante cojonudos Realmente Y si que me gustaría destacar por aquí Que ya Hombre Con los 2000 pavos de bonificación Que nos han dado Que ha sido desde luego Increíble O sea después de matar los vallas Ya tenemos por aquí El dinerillo que buscábamos Hombre Si por aquí nos ahorramos Unos pequeños ahorros por aquí Pues perfecto En fin chicos Que una cosa más Que quería comentaros por aquí Mientras que vamos un poco Trasladándonos de una zona a otra Y si que nos estamos moviendo Por aquí con todo el mundo Bueno Por favor así decirlo acelerado Si que me gustaría Hacer un pequeño llamamiento A la gente Que más o menos Suele estar atenta Por temas de las redes sociales Por temas de Youtube en general Y que intenta esperar Algún que otro vídeo Ya sabéis chicos Que yo realmente os intento decir Todo tipo de novedades Hostia puta Todo tipo de novedades De cuando van a subirse los vídeos O cuando voy a intentar grabar Exactamente por la parte del Twitter Y si por aquí los suscriptores Que vamos Que me montan la bomba tómica Si por aquí los suscriptores Realmente se contienen un poco Y como veis Hacemos un poco a lo bestia Ya sabéis que por Twitter Podéis mirar todo lo que queráis Chicos Así que básicamente con esto Bueno Ya lo he dicho prácticamente todo Que cojones chicos Un saludo enorme a todos vosotros Y en fin Espero si hay gustado Y no sabéis de comentar Puntuar Suscribiros a lo que queráis Y nos vamos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!